En la página 103 de la Metafísica Presocrática de 1974, Gustavo Bueno escribe Según esto, el modelo de Anaximenes no es, sin más, una decadencia en el proceso de racionalismo cósmico, una suerte de regresión hacia las concepciones primitivas, como la del poblado del Sol, de los Viraca, con B y con Y, los Viraca y con mayúscula, que creen que el Sol, con mayúscula, como el poblado del Sol, pero poblado no, solo Sol, que muere cada día, procede de un poblado de soles, ahora con minúscula, situado al otro lado del hemisferio, lo cual ya es concederles a estos Viraca el concepto de hemisferio, que está por ver. Está desde luego por ver y veremos que al final no se ve. Todavía Genófanes creía, sigue Gustavo, bueno, todavía Genófanes creía que el Sol, y esto es una cita, entendemos que la traducción es suya, el Sol nace cada día de la reunión de pequeños trozos de fuego. Esto los, bueno, cita Hipólito, Ref 1.14.13. Evidentemente, Ref, refutación de todas las herejías, aunque tiene otros nombres, la obra, Filosofúmena, bueno, Refutación de todas las herejías. En el primer volumen de su teoría del cierre categorial, estoy pensando, no he mirado cómo es la abreviatura en el diccionario griego-español de Francisco Rodríguez Adrados. No sé cómo abrevia esta obra de San Hipólito Romano. Bueno, pero bueno, Gustavo Bueno escribe esto antes de que Francisco Rodríguez Adrados tuviera preparado el diccionario griego-español, que por cierto no sé cómo va. No sé si se ha terminado, no creo que se haya terminado, porque siempre hay suplementos, etc. Incluso con una lengua aparentemente cerrada, clásica, muerta, que no lo está desde luego como el griego. En el primer volumen de su teoría del cierre categorial, Gustavo Bueno escribe en la página 162. Tampoco puede estimarse como una identidad sintética científicamente demostrada, pues sólo es una refundición sustancialista de los fenómenos dirigida por un esquema de identidad, la identificación sustancial entre los soles fenoménicos, nuevos cada día, pone entre comillas, que sucede a la, también entre comillas, identificación esencial realizada por otros pueblos primitivos y que está testimoniada por mitos similares al del poblado del sol, ahora ya todo con minúscula, el poblado del sol de los Viraca. Hay un poblado del sol, un conjunto de soles, y cada día un individuo de este poblado nace, sigue su curso y muere. En el cuarto volumen de la teoría del cierre categorial, página 1065, vuelve a escribir Gustavo Bueno. A fin de cuentas, según testimonios etnológicos o psicológicos, los hechos que hoy podemos tener como más genuinamente individuales, sustancias, entre comillas, aristotélicas, como luna o sol, ahora nuevamente con mayúscula, habrían de considerarse como resultados de una construcción a partir de conjuntos de, entre comillas, hechos perceptuales e enclasados. Se cierran las comillas francesas o comillones, que algunos llaman españolas porque son las que tenemos, las que nos han dado los franceses, pero no vamos a entablar una guerra de signos de puntuación. Entre paréntesis, dice Gustavo Bueno. El pueblo africano de los Biraka, con minúscula y con Y, y con B minúscula y con Y, por ejemplo, creía que el sol, ahora con mayúscula, que recorre cada día el arco celeste, no es el mismo sustancialmente, sino que hay un, entre comillas, poblado del sol, ahora con mayúscula, y que de él cada amanecer sale el sol, con mayúscula, de cada día, el cual, una vez llegado al ocaso, perece y deja al mundo en tinieblas hasta que un nuevo sol naciente vuelve a salir de su poblado para emprender un nuevo curso. Se cierra el paréntesis. A pesar, el paréntesis y la cita de la teoría del cierre categorial. A pesar de que el testimonio de Genófanes, a través de San Hipólito Romano, se da con todo detalle y abreviatura, lo hemos visto, y bueno, Ref es Refutatio Omnium Aeresium, Gustavo Bueno no da ningún, claro, se citan los textos griegos con el título en latín, es la manera de los clasicistas y de los filólogos clásicos, Gustavo Bueno no da ninguna fuente para esta historia de los Biraka, que para empezar, no existen, de entrada, o sea, para empezar, no existen. Lo más parecido son los Burakas del Congo, también conocidos como Borakas y Bolakas. Es un vicio de los especialistas el usar abreviaturas, muchas veces coincidentes con las usadas por otros especialistas de otros campos, pero es un defecto aún mayor no tomar en serio esos campos. Aunque Gustavo Bueno es un hombre de extraordinaria cultura y con una mirada amplia y universalista, aquí está obviamente despreciando de manera incauta la africanística, sus métodos, sus obras y sus avances. Así como cita a Schlich y a San Hipólito, debería citar su fuente para la historia del Poblado del Sol, bueno, más que nada porque la cuenta tres veces, en alguna de ellas podría decir de dónde la ha sacado. Y además es una historia que resulta francamente difícil de rastrear, gracias al libro de Alcock, autopublicado en 2014 en Peter Maritzburg, titulado Venus Rising. Venus, claro, naturalmente tiene que ver con el Lucifer, el Lucifer que se yergue, el Lucifer triunfante. Bueno, en este caso Venus Rising, Venus en su crepúsculo, en su despertar, en su alzarse. Gracias a este libro, que como digo está autopublicado y repartido de manera gratuita en la red, he podido encontrar que en Sudáfrica los soto-septentrionales creían en la renovación diaria del sol, según el testimonio del reverendo Gottfried Bayer, de la Sociedad Misionera de Berlín, en su contribución del 10 de julio de... Bueno, estos datos ya me los he buscado fuera de Alcock, porque él da una referencia, una ficha algo más reducida, pero esto lo dijo Gottfried Bayer en su contribución del 10 de julio de 1919, titulada en inglés Suto Astronomy, leída en el decimoséptimo encuentro anual de la Asociación Sudafricana para el avance de la ciencia, celebrado en la ciudad del rey Guillermo. Elizabeth Marshall Thomas, en su libro de 1959, bueno, precisamente Alcock dice que hay variedad en la manera de citar a Elizabeth Marshall Thomas, porque muchos la citan como Thomas, otros como Marshall Thomas, bueno, en fin, su nombre completo es Elizabeth Marshall Thomas, pues en su libro de 1959, The Harmless People, el pueblo inocente, el pueblo inocuo, el pueblo que no hace daño, publicado en Nueva York por Vintage Books, recoge el testimonio de un informante ñae ñae, que son un grupo de los kunk, o sea, así se pronuncia según... no he hablado con nativos y no he estudiado la lengua, pero KUN, los KUN, es decir, con un clic retroflexo, no un chasquido, sino un clic retroflexo, bueno, pues los ña ñae son un grupo dentro de los KUN, y este informante KUN del sector ña ñae, decía haber estado en el país de los Kua Qua Cuara, que literalmente significa rodilla, rodilla, ninguna, es decir, era una gente sin rodillas, un pueblo sin rodillas, que no puede sentarse ni tumbarse, y que tiene que dormir pegada a un árbol esta gente, y que se come el sol cada noche, eso es lo que hacen, o sea, estar de pie, no pueden echarse un rato, están de pie y se come el sol cada noche, porque está hecho de carne, el sol está hecho de carne, y por eso es rojo. En testimonios recogidos en otros pueblos y por otros antropólogos, en fechas posteriores, todos reseñados por Alcock, los conozco todos por Alcock, a veces esta carne es de elefante, y a veces de rinoceronte, aunque en los testimonios más antiguos parece ser que es carne de jefe, que el sol es un jefe, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, ni de dónde entiendo que salen los testimonios más antiguos. El testimonio que hemos visto para decir que el sol se renueva es de 1919, el testimonio que estamos viendo ahora es de 1959, luego los testimonios de otros antropólogos que lo confirman son posteriores, pero demuestran que Elizabeth Marshall Thomas, a pesar de ser una misionera, no está inventando nada, ni está deturpando... Claro, lo que pasa es que muchas veces los misioneros al recoger testimonios antropológicos deturpan la memoria del pueblo, y eso ha pasado desde luego en un caso muy concreto, que es el de los Dogon, porque llegó un antropólogo aficionado, empezó a fantasear con lo que le decían de su conocimiento del cielo, y dijo, esta gente conoce la estrella Sirio, que no ha podido observarse hasta hace muy poco, y entonces estaba tan entusiasmado, que cuando los antropólogos volvieron a preguntar a los Dogon, dijeron, sí, vino un señor que estaba entusiasmado con una estrella, no paraba de hablarnos de la estrella Sirio, ya no sabemos de lo que nos hablaba. Era un interés del antropólogo que había proyectado sobre el testimonio oral, pero desde luego no se da aquí, no se da aquí el testimonio de Elizabeth Marshall Thomas, es completamente fiable y confirmado en otros pueblos que no han sido contactados por Marshall Thomas, ni han tenido misioneros, no tiene nada que ver, están en áreas geográficas distintas, y pertenecen a ramas culturales, lingüísticas, es plenamente fiable el testimonio de Marshall Thomas, y está confirmado por otros antropólogos. Es muy raro, afortunadamente es muy raro, un caso como el de los Dogon, y se debe precisamente a gente que no es que tenga mala intención, claro, a los misioneros se les puede suponer la mala intención de turparlas, la intención de San Pablo, cuando ve ahí el altar del dios desconocido, y dice, esta es la mía, claro, pues ese dios desconocido es el dios del que yo os vengo a hablar. Claro, eso es hacer evidentemente una trampa, y se puede entender esa mala intención de los misioneros, pero en realidad hacen más daño los aficionados, que empiezan a hablar demasiado, y a hablar de lo que les interesa, y claro, lo que se da es que luego vienen a preguntar por lo que el antropólogo ha creído encontrar, y lo que cuentan esas tribus, esos pueblos, lo que cuentan es lo que les contó el antropólogo que ha pasado a la tradición oral. Pero bueno, como digo aquí, el testimonio es plenamente fiable. Y este testimonio de además un informante concreto, que tenía bastante imaginación, porque esto no lo presentaba como una tradición, sino lo presentaba como que lo había visto, pero evidentemente es un invento, es un invento como lo de los Viraca de Gustavo Buen, no, está más o menos a la misma altura, es un invento lo de que los había visto. Pero la tradición que este testigo que pretendía ser ocular contaba, pues sí que pertenece a una tradición que está confirmada por otros testimonios antropológicos. Como digo, a veces la carne es de elefante, y a veces es de rinoceronte. Mientras tienen al sol en la olla, estos cuacuacuara, les dicen a los chiquillos que se vayan a jugar por ahí. Cuando terminan de comer, les dan a los niños lo que se les ha quedado entre los dientes, es decir, los paluegos, y tiran la paletilla del elefante solar, o del rinoceronte solar, o del jefe solar, en dirección al este, de donde vuelve a salir otro sol. Eileen Jensen Krieger, en The Social System of the Zulus, publicado en Londres por Longmans, Green y compañía, Bueno, he pronunciado a la manera holandesa, como si fuera africans, pero no estoy seguro, entonces sería Krieger, pero no, creo que es Krieger, que sí que debe ser, Krieger, Krieger. Bueno, pues este libro, de 1936, de Krieger, explica que para los zulúes, quienes se comen el sol cada día, son los hombres del bosque, los pigmeos, yzichwe, que según una tradición recogida por Levina o Levine, Henrietta Samuelson, llamada más conocida en medios tribales como Nomleti, según dice Samuelson, o Nomleti en Zululand, Its Traditions, Legions, Customs and Folklore, publicado en Natal, en la imprenta de la misión de Marian Hill, en 1928, bueno, pues en este libro, Zululand, que en realidad está compuesto por adición de dos obras anteriores, de dos volúmenes anteriores, la obra completa es de 1928, pero se nutre de dos tomos anteriores, unidos en uno solo. Bueno, pues según este libro, los pigmeos también clavaban flechas en la luna, porque estaba muy cerca, entonces los pigmeos disparaban contra la luna y clavaban flechas ahí, y reclamaban su posesión, porque claro, el que había clavado la flecha decía que la luna era suya. O sea, todo esto hasta que el astro cambió su posición y se elevó, siempre según las leyendas, no de los pigmeos, sino de los zulúes, que respetan mucho a los pigmeos, porque los zulúes tienen el poder, tienen el imperio, pero ellos siempre han visto que estos enanos saben mucho, estos que viven en la selva, los zulúes, desde luego, los impresionan. Los zulúes son grandes guerreros, poderosos, tienen una estructura política que dio quebraderos de cabeza al mismísimo imperio británico, pero esa gente que vive en el bosque, esos enanos misteriosos, los zulúes les conceden un prestigio inmenso. Que los propios pigmeos digan que tomaron la música o el fuego de los monos, viene a mostrar que no encuentran otro pueblo al que atribuir sus logros. Entonces, claro, esto no lo hemos tomado a este pueblo, porque a este pueblo se lo hemos enseñado. ¿De dónde hemos sacado el fuego? Pues de los monos, seguramente los monos lo tenían y nosotros se lo quitamos. Es poco probable que su dios Hongbun, o, bueno, hay muchas maneras de transcribirlo, digamos que la vulgata sería Hongbun, que es un dios que es ante todo palabra creadora, bueno, pues es imposible que no tenga que ver, no solo con la potencia creadora de los Kung, que es Hum, sino con el dios egipcio Hnum, e incluso con el Corpus Hermeticum y el Evangelio según San Juan, cuyo comienzo coincide claramente con una plegaria pigmea recogida por Thomas Cullen Young en Contemporary Ancestors, Beginners Anthropology for District Officers and Missionaries in Africa, publicado en Londres en 1940, y por cierto una plegaria citadísima, pero este es su origen, este libro de 1940. La teoría de las razas de los pigmeos es la misma que la que se encuentra en la leyenda egipcia de la creación, pues con ese Hnum que es, incluso, es desde luego menos profundo filosóficamente que el Hnum de los pigmeos. Y al igual que los egipcios, los pigmeos no se consideran blancos ni negros, sino rojos. Tanto los egipcios como los pigmeos suponen el origen de las razas, pues el material con el que, el material de la arcilla con el que se hacen los hombres, y están los blancos, que para los egipcios, pues serían los mashawash, los libios, estos pueblos que llegan hasta Canarias, los bereberes, sí, vamos, los libios, los que luego van a ser más allá los bereberes. Están los negros, por supuesto, eso no tiene ninguna complicación, y los egipcios se consideran rojos, que ellos no son ni blancos ni... Claro, ellos no se ven ni blancos como los libios, ni negros como los del país del Punt, y se consideran rojos. Y los pigmeos igual, los pigmeos no se consideran negros, se consideran rojos, los negros son los zulúes, y los blancos serán, pues entiendo que los egipcios, que es el único pueblo así como más blanco que ha tenido contacto desde antiguo con los pigmeos, y se los llevaban a la corte para que bailaran ante el faraón, y el faraón estaba contentísimo con esa llegada del pigmeo, y decía que hubiera siempre gente vigilando a un lado y al otro del barco para que no se cayera del barco, y cuando llegó, el pigmeo empezó a bailar, hizo la alegría, la delicia del faraón. Y en L'âme du Pigme d'Afrique, au cœur de la forêt de la forêt hécatoriale, pulgada en París, por la sedición du Cerf, en la sedición del ciervo de 1945, en este libro del reverendo Henri-Louis-Marie-Paul Trille, encontramos, a partir de la página 150, la exposición que San Hipólito Romano atribuye a genófanes de colofón. No puede admitirse que se siga hablando de la literatura oral africana en los términos en los que lo hace Gustavo Bueno. La tribu de los Biraka, en África, hay que citar fuentes, dar datos, fechas y ubicaciones geográficas algo más precisas que África.